Muy buenos chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo Vidi y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Valkyria Chronicles donde veremos la continuación de la última vez donde escapamos de la montaña helada también he tomado el tiempo para mejorar mis tropas y obviamente he puesto otros vídeos para el disfrute de ustedes para que no se fatiguen tanto de ver Valkyria Chronicles y vayamos viendo poco a poco también no se les olvide por favor pasar a la cajita de comentarios y dejarnos comentarios y posibles temas que les gustaría que habláramos de algunos videojuegos que ya tenemos por ejemplo en el caso de Free Fire estoy tratando de trabajar con nuevos vídeos con los cuales puedo apoyarles a ustedes en la opción de escoger nuevas armas, nuevos complementos, también tengo algunos otros vídeos que les voy a traer y voy a traer algunos vídeos sobre Resident Evil 2 que también estoy preparando así como el unboxing de nuestra tarjeta de vídeo que ya nos llegó hace poco así que esperábamos que se disfrute de ustedes pero por lo pronto volvemos a darle al juego y vamos a continuar nuestra historia en Valkyria Chronicles ok, vemos a Riley que está muriéndose de frío, rostro, movimiento rostro, tru, ra número 2 ok, pinche Rach rostro jodiendo relis desde tiempos inmemoriales Un poco tuve el cuerpo, ¿verdad? No te digo nada. ¡Estoy cansado! No creo que no. ¡Ey! ¿Estás muy cansado? ¿Tienes que hacer el trigger? ¿Por el miedo? Desde antes... No hay miedo. No hay miedo en el mañana. No hay miedo en el mañana. No hay miedo, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ata la espalda! ¡Ah, mira! ¡Ata la espalda! ¡Ata la espalda! ¡Este es! ¿Por qué? ¿Se han acercado a la espalda? ¡Ah, bien, bien! ¡No es como una espalda de aquí! ¡Este es! ¡De dónde! ¿Para qué? ¿De una espalda? ¿En el medio de una pared? Puede ser Buena, ¿eh? Es un gran autochipador En el medio de Miles es malo Ah, mira, buena habilidad De transporta a tropas No, 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 no ¿Qué tal si se siente? No 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 No, 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 no No, no Eso también es así. Que buen chulo. Gracias, gracias. Vamos a hacer cosas buenas, pero a la vez también un culo de cabeza. Vale, bien. Vamos a la segunda parte, para que nos vayamos rápidamente a la misión. El enemigo está en el ejército. Es muy tarde, ¿no? ¿Alguien hubo algo? ¿No hubo algo en el enemigo? No creo. No creo. No puedo creerlo, ¿no? Solo Claude, por lo tanto... Es igual que Chai, pero... No se puede creerlo, ¿no? ¿De acuerdo? ¡Ladie! Un poco... Me pregunto. Bueno, dígame. ¡No, tú! ¡No te vas a golpear! ¿No te vas a golpear? Puedes verlo, ¿verdad? Una vez a Ana, te perdió mi palabra. A veces a Ana. No, tú... Resulta... ... en el momento a células de la gente. Alguien me agradece, ¿verdad? Me agradece. ¿A qué? Exacto. ¿Eh? ¿No se puede verlo? O sea, no he ni escuchado aquí. Claro. Es el líder, es el trabajo del líder. Obviamente es el trabajo de Claude. No, no, creen chicos. La verdad es que sí, no, es el trabajo de él. ¿Qué? Es que ella lo quiere, realmente lo quiere, chicos, pero a veces se pone muy, no sé, se pone muy, medio rara. Ya empezamos con las mariconadas. ¿Dónde hay gente? ¿Qué peda es esa? ¿Por qué está muerto? Ya nos van a hablar un poquito de esto. ¿Qué? 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 ¿Tú, Lina, por favor? No se escucha. No se escucha. ¿Qué? Ya no. ¿Dónde está? Eso es como un enemigo de los que encontré. La carretera de la carretera. Es una carretera para transportar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso grande es? ¿Dónde está? No tengo idea. El camino hacia el camino es el norte. Hay un tónel. ¿Puedo cruzar el山? Si, entonces... ...el bosque... ...es... ...Garia. Es un lugar para el bosque de transporte del bosque. ¿Claude? ¿La atacar? Vamos a ir a todos. Es lo que yo haría. Imagino que les va a preguntar. Lo lógico, sería que les pregunte si qué quieren hacer. ¿Si ir a atacarlos o qué? Ok, ya lo veo muy difícil. Se supone que en teoría están desgastados, tienen algunos problemas, tienen frío y demás. Sí, sabía que le iba a platicar cuando llegué a la otra, chicos. Es natural. No, no. No, no. ¿Es un gran esfuerzo para el bosque de transporte del bosque? ¡Ey, ey! ¡¿Qué es eso?! Pues no creo que es un depósito de otros. Raz, yo he estado comprando el bosque de transporte del bosque. Los armas y los equipos están desplazados, y no se puede contactar con otros equipos. Ahora mismo, ¿no? No es un gran esfuerzo, ¿no? Básicamente. Y ahí va Raz. Como siempre sigo estupidez. Sí, pero no pueden. Sí, pero no pueden. Sí. 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 Es el que funciona. Es el que funciona. Wow. Sí. 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 Esa es la zona de Tanizoko de Tanizoko. Si el flujo se despega, el flujo se despega. El flujo se despega como un flujo. Se despega como un flujo. Se despega como un flujo de flujo. Pero... ¿Pero que el flujo se despega hasta aquí? No, el flujo se despega. Si el flujo se despega como un flujo. El flujo se despega como un flujo. Si lo que dijo que Claude. ¿Esta es la forma de... ¿Como se puede ganar? Ah... ¿Como se puede ganar? Entendé. ¿Esta es? Si, vamos a prepararnos. Debería de cerca a la calle. No hay que esperar. Entendido, voy a hacer un segundo de las partes. Todos, vamos a ir a la hora de despegar. ¡Vamos a prepararnos! ¡Oye! Si, si lo que despega, hazlo de la primera vez, hazlo de la primera vez. Solo me gustaría un palabra de Claude. Se dice que lo que voy a tener, es decir. Si no, si no, yo voy a hacer una carnicería. ¿Eso es una cosa? ¿Eso es una broma? ¡Vamos! 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 ¡Claude! ¡Es realmente bueno! ¡Es muy bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! Empezamos a lo último. No, no, pero me preocupes. Si, estoy decidiendo que se vayan a seguir adelante. ¡Tiene que ser! Los rangers que se vayan a recuperar, ¡Echo Taino! ¡Echo Taino! ¡¡Que es lo que se ve! ¡Claro! ¡Ah! Bien. ¡Muchas gracias! ¡Aquí va! ¡Ah! Disculpen por los botes, estoy un poco... cansado la verdad. Es que tenemos días muy pesados. Bien, vamos a revisar. Aquí hay uno... Aquí hay otro... Aquí hay otro... Dios, son un montón. También puede ser por acá, aunque por acá no estoy seguro. No importa los turnos que me lleven. Vamos a empezar. Lo primero siempre va a ser el happen. Siempre, siempre, chicos. Hay que poner primero el tanque. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! No. . . . . . . ¿Un límite o un ref augurio? ¡Este es el enemigo! ¡Nas vamos a conquistar y seguir. Hora, son. ¡Cos entonces el enemigo! Recuerda que las personas de aquí se ven con los guerrieras de verlos. ¡Vale! A genial. ¡No! Voy a avanzar Hay que ver qué rollo aquí De ahí No puedo avanzar con el tanque Voy a avanzar otra vez porque No puedo quedarme aquí Daño de intersección a la mitad Me imagino que iban a salir con su pendejo Hijo de la chingada Ah, pero ese fue el tremendo No es nada No es nada No, no es nada No es nada ¡Suscríbete al canal! ¡Muarto! ¡Buenísimo! También tenemos más soldado... ¡No hay ni! ¡A la madre! ¡Me preocupa este! ¡No le pegas! ¡Ya valió madre! ¡No le pegas! ¡No le pegas! ¡No le pegas! Aquí llevo pedo... ¿Por qué? ¡Sencillamente por qué! No puedo pegarle... Y si no puedo pegarle es un problema. Severo. Uy, chico, que se va a poner a mí, cabrón. Ay, me amable. No. Ay, F, no me falles. Ay, F, no me falles. Ok, supongo que me puede disparar, así que tengo que tener cuidado. Ah, así es. Eh, sabía que iban a hacer algo. Las agujas, ten que hacer la chingada. Me pregunto. Bueno, voy a sentarlo. Si alcanzo, dale. Ah, carajo, era el de abajo, ya no valió mal. Va, tío. Va. ¿No cambió? Puta madre, pensé que se iba a cambiar. No, valió madre. Se me hace que aquí y aquí hasta allá. Se fue a la vez. Vámonos hasta allá. No, bueno, es de tal que la cochinada ya no puede disparar con pasión. Vamos a morir, pendejo. Cuarta. 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 Venga. Ven, venmelo aquí ya. Ahora tenemos que movernos. Puta, no era ahí. Valió madre, ya valió madre. Ah, quería subirlo, quería subirlo. Bien. Perfecto. Ahora solo necesitamos a un ingeniero. Que vayamos. ¿Por qué un ingeniero? Porque necesitamos que nos repare el tanque. Con eso será suficiente para que podamos avanzar. Ahora vayamos por este eje. Dio mío, chato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, es cómoda que puede ser él. Nosotros tenemos él. No se va. 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 No se va para mí. Porque no quiero perder ese tiempo, valioso. Ni que se está moviendo el amigo. O sea, es importante. Realmente. ¿Alta hierba? El terreno alto. Ah, de ese terreno alto. No se que pueda salir ahí, pero puede ser que pueda salir algo muy lindo. Ok, eso pasó por debajo. No. No pasa bastante. Me imaginé que iba a venir uno de esos. No, me lo va a destruir. Ya valió madre. Tienes que hacerlo sin el Hafen. No la va a tener problema. Ah, chico. Vale, no importa. Podemos hacerlo sin el Hafen. Entonces, creo que sin el Hafen. Va a ser más, este... ¿Cómo se llama? Va a ser más complicado. Va a ser más complicado. Adiós. Eh, un jefe bien. Perfecto. Bien. No tenemos que ir a por aquí. Va a ser más complicado. Vale, ya está. Bien. No puedo mantener una cura. Está ahí. Voy a mover a Rayleigh porque Rayleigh me sirve de defensa Mucha defensa para ser verdad Me sirve de verdad Me preocupo más del soldado de sal Acá tenemos a este Este se mueve bastante rápido para ser pequeño No se puede pasar Que he subido aquí Ah, enserio que se le echó Es como un cabrón Como llego allá Este problema es por aquí Si se puede, pero hay que poder Vale Ya está Así que te agachas ¿Qué te parece eso? Bien, ¿no? Madre, ya viene otro Aquí anda la porca tuerza el rabo Ah, enserio Dios Tiene que quitarme ese en sí Una misión suicida realmente Decida Ya está Especial No Especial no sé si llegué a ver no sé si llegué a ver y encima me salen cosas negativas ah, ¿por qué me voy a traicionar? me pregunto si podré pedir otra vez al tanque es que creo que ya no se puede no, nada, puedo pedir reservas, ese es el problema voy a retirarlo no tiene caso que esté ahí evacuación vamos a ver si se va el tren en el siguiente estorno porque ahorita no me conviene no me conviene voy a ver si logro traer un granadero ¿cómo se llama? ahora si me da la chance el turno de traer voy a traer muestro a Britannia a Britannia no 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 si, se va a estar mueve y mueve, es lo único era obvio que se va a estar mueve y mueve a la biste, me bajó un montón era obvio que iba a venir está muertísimo el pobre, ni se lo han dicho pobre iluso, pensar que mataría miñeguita no, no, me joda no las mate Pero ella sí te va a matar Se salvó Está bien, no pasa nada Mejor que salgan de sus acompitas Y que no estén metidos ahí No me jodas Puta, se salvó el cactus por los pelos En serio Qué mejor Dios de la pinche lanza Pues ni pedo Voy a tener que sacar A Lauren Ahí viene Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Adiós, papi. Uy, puedo echarme también a ese. Puta, he perdido. Se me reducen las posibilidades de ganar, pero bueno, vamos a ver. No, un buen tiro en la cabeza lo maté. Ya le salí bien. En teoría debería llegar. Que sea en tres turnos. El problema fue porque no me desplegué al otro. Ese fue el problema. Son unos imbéciles. No. No, no. 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 No, no. 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 Dice que al lado tengo un franco tirado. Salgo de aquí. No quiero que ningún tren esté chingando. Ahí ya no deberían pegarme. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo hacer el enemigo? ¿Puedo hacer el enemigo? ¡Puedo hacer eso! Hasta aquí todo bien Quitamos un tanque por lo menos es el medio Ese va, está muy bien, no me va a pasar Creo que acaba con él, sí o sí Ese se va Y el siguiente no vendrá El primero único es acabarlos con disparos de granada No hay otro Está bastante complicado el asunto, bastante complicado De hecho creo que a lo mejor voy a tener que hacer estos videos porque me tumbaron en el otro Entonces es complicado No me alcanza, estamos muy abajo Oh, como son el arma de K-K 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 No, pobrecha Era obvio Y ahí se va, Tain Adiós amiguito, Tain Si te ha gustado el video soldado No olvides enlistarte al ejército de la pajarera Presionando el botón de suscribir Tu opinión importa un cuarto de pepino Pero igual déjala Y no se te olvide prender la campana de notificaciones Cabrón A las 6 am Nos vemos en asqueroso campo para entrenar Adiós Adiós